Música Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Okamix Misako y hoy estoy con mi hermana pequeña que va de un intento de Mei Bueno, algún día conseguiremos la peluca y haremos esas cosas Y como podéis ver vamos de Diva y Mei de Overwatch Y hoy queremos hacer una cosa un poco especial, una cosa hermosa y maravillosa Tengo aquí una caja, una caja como podéis ver de Japón Shop De Japón Shop Japón Shop Japón Shop Japón Shop De Chachop Vale Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era joven No Hace mucho que he querido siempre, durante toda mi vida, hacer un vídeo de estos mierdosos que hace todo el mundo Mierdosos Probando comida de Japón Shop o dulces japoneses, etc, etc Y como ayer fue su cumpleaños Bien, felicidades Bien, felicidades Buen, bravo Ya está Ya está Pues dijimos, es el momento Y aquí está la caja Es ella, la caja Pasemos a abrir la caja Chan, chan, chan Hermosa Una tarjeta desde la Emo Bella Hermosa 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 Esa es la factura, no la pierdas de vista porque como sé que no voy a saber todo lo que es Vamos a ponerlo todo encima de la mesa, ¿vale? A ver, no, tú coge la factura Uy, que se me caen los cascos Voy a ir sacando cosas y buscamos lo que es, ¿no? Sí Esto es lo primero Son mochis variados Surtido mochis de crema de frutas y premium guinza Pues ser guinza, pero... Mochis Mochis varios Pejoy ¿De qué? No se pone pejoy Pejoy Son como unos palitos Son como los poquis, ¿no? ¿No pone pejoy por ahí en alguna parte? Pocky pejoy chocolateado de crema leche y chocolate blanco Buah Divino Las galletitas de shimchan de leche caliente Veímos que era Galletas, snack, chocobí, shimchan, sabor, leche caliente ¿Ves? Un puto verano leche caliente Un bizcocho Un bizcocho ¿Esto lo tenemos? Un bizcocho De crema Divinito No en tengo ni idea Twinkies Fingers Vainilla Pastel Pastel Chocorrol, chocolate y crema Chocorrol, chocolate y crema Chocorrol, chocolate y frangüesa Esto no te puedo leer lo que es Pero es Orion La máscara crema ¿Ves? Chocopí con crema de fresa y frangüesa Chocopí con crema de fresa y frangüesa ¿Vamos con él? Sí Ah Sí Cosner Dos Espera Aquí Caramelos crujientes, ner, sabor, uva y fresa Muy rico Muy rico todo Bueno, no lo sabemos Trillen de canela Ese no necesita presentación Vale Hermoso Chicles Trillen sin azúcar Y encima sin azúcar De canela especiada Ninguno Ninguno chico Vale Y lo último la coca La rosca esa Rosca, creps, choco, de cereales, leche condensada y fresas Vale Con esto vamos a tenerlo todo Vale Tenemos ya todos los dulces aquí preparados Nos hemos preparado un vasito de leche Porque como he dicho antes No hemos desayunado Y traigo un cuchillo para matarla No No es broma Para los bizcochitos estos Porque como soy una rancia y solo he traído uno de cada Pues tocará partirlos Vale La rancia La pobreza Vale, ¿por dónde empezamos? Ah, sí Por cierto Vamos a valorar todos los cachirimbolos estos Cachirimbolos, eh Con una nota del 1 al 5 El 1 al 5 El 1 al 5 Sí, porque hasta el 10 es como uff ¿No? O sea, de 3 para abajo es mal y de 3 para arriba es bien Pero el 3 es, ¿eh? El 3 es, bien Así que es Lo que voy a hacer es voy a traer un papel ¡Tarán! Trabajo con un papel y un papel No, es broma Vale, vamos a empezar ¿Por dónde empezamos? El de franguesa y crema Vale, primero el de franguesa y crema El de franguesa, joder Sí Ah, huele rico Huele como las típicas pastas que tenemos en España Las dulces sol A veces cuando existen en todos lados No sé si hay en todas partes Pero aquí en España hay un tipo de productos de estos pre-envasados Que se llama dulce sol Y bueno, parece ser del estilo Toma, este es para ti Pero deja un huequito Ni siquiera va a repetir No, no te lo hago a repetir No te lo hago a repetir A lo loco A lo loco A la de 3 3 Ya está Vamos Salisco Pero es lo que decía, es el típico bizcochito envasado de estos... ¿Cómo se llaman? Que ya están hechos, vaya Prefabricados Sí, eso Tiene como un picante No Es una franguesa Vale, ya hemos probado el primer bizcochito Y yo creo que le voy a poner Un tres Porque Es uno de estos No sé, es pre-envasado No tiene nada de especial Está bueno, pero No tiene nada de especial Sin duda no pagaría lo que me ha costado Por una mierda de estas Vamos a poner el de vainilla Este es que tiene la misma pinta Aunque este me gusta más Yo me he gustado A vainilla No Al chocolate blanco De los lados magno Ah, sí, es verdad El cacho es más duro de encima, ¿no? Vale, yo al de vainilla Le voy a poner una nota De un tres y medio ¿Eso se puede? Sí, porque como he hecho Solo hasta el cinco Pues tendremos que poner medios también Vale Me gusta más que el otro Pero sigue siendo un bollo industrial Sí, tal cual ¿Y tú? Sí, 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 eso Qué copiana, por Dios No me copiana Me he hecho lo mismo Vamos a ver el bizcocho De Coco ¿Qué? En vez de un tres coma cinco Le pondré un tres coma siete No No Eh, Coco Nubes Es más malo Ah, sí, sí Chocolate y crema Vale Este, este tiene pinta, ¿eh? ¿O no? Tiene el bizcochito De chocolate ¡Sin de blue! Sí, es que es súper esponjoso Dentro tiene como la crema esta Que hemos encontrado los otros dos La crema de siempre Y por arriba tiene Coco Y no sé dónde estará los más malo Está bien Huele al chocolate Bueno, vamos a ello Creo que ya sé dónde estará los más malo Pegando a un Coco ¿Qué es? ¡Mmm! Que le parece que está bueno Sí Está rico Me gustaría... Me gustaría más, quizá Si el bizcocho de chocolate fuera más... Está muy seco Sí Debería ser de los últimos que quedaban en la caja Que tenían ellos ¡Qué triste! Yo este 3,8, yo le pongo un 4 va, me voy a ser generosa, vamos con todo, poquis, poquis, poquis chocolate de crema leche, chocolate blanco, chocolate de crema leche, de crema leche, tan cual crema leche, ay mira esos paquetitos, ay que molo, y son marrones, son marrón caca, hermoso, luego tendré que hacer zumo o agua, por dentro hay leche, bueno vamos a ello, si, es un palito con leche, si pero es que el palito no sabe a nada, pensaba que sería super dulce, pues no, es que para mi se lleva un 2,5, no sé, a lo mejor porque me hacía la idea de que sería super dulce, le voy a poner un 2,3, pues de momento va ganando todo el bizcochito de chocolate, y ahora que, mochis, 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 al azar, huelen un montón de frutitas, humo, es embrague, como se dice, embriagador, mira tenemos, ay que el minis, este supongo es el de fami melón, que es como naranja, ay este es de fresa, supongo, es de fresa y verde, no, que molesto, es el de naranja, ese es el de melón y ese es el de fresa, es Esa rosita, hermoso. Uy, que súper blande y le bueno como los mochis, ¿no? Uy, es un bebé, míralo. Ay, huele a melón ácido. Bebé. El bebito. Vale, vamos primero con el de melón. Ay, huele un montón a los chicles de melón, tío. ¡Hala! ¡Vamos! Una, dos, tres. ¡Qué rico! Hostia, sabe un montón a melón, tío. Es un meloncito pequeñín. Es como el chicle. Es que es totalmente como el chicle. Pero es mochi. Vamos a probar este pan de atrás. No tiene tanto sabor. Pero está bueno igual. Sabe a la fresa de las chuches. Sí, sabe a las chuches. No sé lo que hay que hacer. Uy, huele ácido. Huele ácido, porque el ácido es un olor. Uf, ¿cómo huele esta naranja? Así, ¿no? Va, sin pénchaselo. ¡Chao! Sabe a zumo de naranja. No, no sabe. A los guppies. A los guppies de naranja. ¿Sabes los guppies? Que sabe de naranja, vaya. Bueno. Pues estos me han sorprendido mucho. Yo les pongo un 4. Un 4 hermoso y redondo. Redondo el 4. Sí, sí. Vale, les voy a poner un 4 con 2. Con 2. Con 2. Chocorros, el chocolate trufado y fresas. Eso es esto. Esto, esto tiene pinta de estar bueno, ¿eh? Está muy bueno. Este es un palo. Es un palo. Chin, chin. Se rompe. Vamos a ponerlo, ¿vale? Pues sí, son las... Tengo ya el ojo a visora, ¿eh? Pero está bueno. Lo de dentro es como una masa con gusta fresa, evidentemente. Bueno, gusta fresa. Un 3,8. Porque me parece que los mochis eran más gustosos. Caramelos crujientes nerds. A los nerds. Son de fresa y los lilas de uva. ¡Ole! ¡Pues son bebés! Bueno, cualquier cosa se le llama rosa ahora, ¿eh? Tengo como 8 sabores en mi boca ahora mismo. ¡Uh, es ácido! Me recuerdan a los tic-tacs esos. O los tacticos, como se llaman. Tic-tac, tic-tac. Yo estos les pongo con uno. Porque, no sé, son caramelillos ácidos. ¿No? No tienen nada de especial. ¿Y tú? Un 1,5. Sí, no, es que no me ha truncado mucho. La verdad es que no. ¿Cuál es el siguiente? Rosca, crips, choco de cereales, leche condensada y fresa. ¡Dios! ¡Vaya olor a fresa! Me ha dado así como que... ¡Suta la cara! Sí, ¿no? ¿Vamos? ¡Oh! Buenísimo. ¡Qué rico! Son cereales, pero más blanditos. Yo a este le pongo un 4. Yo le pongo un 2,5. ¿No te ha gustado? Bueno, un 2,8. ¡Ah! Se ha matado. Chocopi con crema de fresa y fruguesa. La señora gordura. Me viento esto más durito que lo ron. Parece un macarón en forma de bizcocho. Sí, pues ahí va. ¿Vamos? Y evidentemente, bizcochito industrial. Bizcochito industrial 100%. A este le pongo un 2,5. Y un 2. Está bien. Y ya está. No hay más. Es la típica estrellita de los dibujos de Shin Chan. Pero parece como que sea para invierno. Porque salen aquí como los copos de nieve. Con la bufanda. Con la bufanda al dragón. Son estrellitas de alca. Muy bien, la leche. La leche. Vale, chicos. Vamos a ir. Es caliente. Yo no sé tú qué tal la atrofia. No, no, no. Un 3,5. No, un 3. No, no. Un 3,2. Un 3,2. 3,2. Sí, porque está bueno. Pero bueno, a ver. Voy a quitarme. Son galletas. 3,5. Los palitos de patatas asadas, ¿es era? Sí. Es un palo. Es un palo. Pero como súper chiquitín. Palo. Pero huele a patatas asadas, ¿eh? Ay, sí. Ay. Bueno, vamos a ello. Hostia, está súper bueno. Sí, ¿no? Qué salado. Sabe a patata. Es la patata asada que te ponen en los restaurantes. Para acompañar la carne. Para mí se llevan 4, como un 3. Yo le voy a poner un 4. Vale, y... Ay, no te calo. Por último, los chicles de canela. Yo lo como, ¿eh? Pasemos a los tridels. Tridels. Tridels de canela. Es que... ¡Ay, son todos pezqueñines! Son pezqueñines. Dios, vaya hostia de canela. Esto es como... Canela y eucalipto. Uff. Uff. Ay, qué lujo que te ha dejado. Color teja. Uff. No me está gustando, ¿eh? Ya, ¿eh? Es que es canela y eucalipto. No, qué asco. Vamos a ello. Ay, no está tan malo. La cara. A mí me gusta. Ya no. Pues para mí sí llevamos uno. No le pongo cero porque me sabe mal. Yo le pongo... Mmm, tres. Pues ya es nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Os recomiendo... Hacer alguna cosa así porque es divertido. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Si sois un poco más arriesgados podéis cogeros productos más raros. Como lo de... Las cosas de alca y esas cosas así que dices... Así que... Chao.